se lleven a sus respectivos hogares este recuerdo imborrable del arranque en sus primeros 6 años de vida. Y van a bailar tangos, una pareja que ha ganado muchos títulos y tantos más tendremos a los campeones mundiales de Milonga, pero ahora Mariana y Oscar, Oscar y Mariana, los recibimos con un buen aplauso y esto es lo que nos van a bailar. Aquí está Mariana, aquí está Oscar. Mariana y Oscar Mariana y Oscar Mi amor estuve yo, y en ninguno yo encontraba la pulsura que soñé, ya que en cambio sólo hacé la falsía despreciable que mi alma endureció. A la vida retorne cuando tu carita de ángeles mi vida se crucé, y en causas de mi existencia por la senda que jamás navegaré. Pues que tu amor, dulzura y fe retrasó a mí la sanción de vivir en paz con Dios. Más que tanto ambicionaba, sol de acento que andejaba, y que fue canción triunfal de amor. Mi corazón, dulzura y que fue canción triunfal de amor. Como aportaba de la melodía a Dios. Mi corazón canta feliz. ¡Gracias! 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 Gracias chicos por bailar, por este lindo aporte a esta noche inolvidable para todos. 6 años de vida está cumpliendo el arranque. ¡Gracias!